Bien amigos, me encuentro en la localidad de Monte Coral, en el departamento de Florida, y ustedes están viendo un antiguo edificio donde funcionó por primera vez la escuela y luego la capilla San Bernardino de Siena, este edificio actualmente en deshuso, convertido prácticamente en una tapera. La localidad de Monte Coral se encuentra en la ruta 6, en el kilómetro 172, a unos 2 kilómetros de la ruta mencionada. Digamos que en el año 1934, don Leopoldo Monte Coral, dueño de estas tierras, fracciona y vende solares, formándose en este lugar la población que rodea a la estación. Poco a poco se formó el centro poblado, afiscándose la población y aumentando la cantidad de viviendas. La causa principal del crecimiento fue la llegada del ferrocarril, de la línea que corría desde Florida al kilómetro 329 sobre el río Negro. Los trabajadores y sus familias se ubicaron en este lugar. Muchos eran trabajadores zafrales de las grandes estancias de la zona, que cubrieron necesidades básicas al acceder a la vivienda, a la educación, a la escuela y al comercio. Se cree, por datos que circulan, de que en algún momento la población de Monte Coral alcanzó a tener por encima de 200 habitantes. Y la escuela, en el año 1939, llegó a contar con 40 alumnos y en algún momento 75. Trabajando en la escuela, tres maestras. Hubo varios comercios, herrería, carnicería, molino de agua, en la estación de Afe. El que abastecía a toda la población. En alguna época funcionó un vivero donde trabajaban los funcionarios farroviarios, un grupo de mujeres trabajadoras para manos del Uruguay, el correo y también un local de feria ganadera. La estación de Monte Coral era el punto de encuentro para los que viajaban y los que paseaban. Se pueden contar muchas historias del tiempo pasado, pero todo quedó atrás. Muchas cosas fueron cambiando. No están más o quedan solo en el recuerdo aquellos que fueron tejiendo la historia de este lugar, que son testimonio para las nuevas generaciones y para aquellos que, de paso por el lugar, quieren saber algo más de este pedacito del departamento de Florida. La población de Monte Coral ha descendido mucho. Hay muchas casas que se encuentran desocupadas y, por supuesto, muy pocos jóvenes presentes en este centro poblado. Hoy por hoy, la vía del tren es un lugar abandonado donde también la estación de Afe se encuentra en estado bastante deplorable, invadida por la maleza, como ya dijimos, al igual que la vía férrea. La escuela, sin embargo, presenta actualmente un edificio muy moderno, similar a otras del diseño del plan gallinal de Eladio Dieste. Digamos que actualmente la actividad ganadera sigue siendo la principal en la zona de Estación Monte Coral. Referimos esta historia mientras estamos viendo imágenes del interior de la capilla San Bernardino de Siena que, como dijimos, fue el lugar donde funcionó la primera escuela pública de la localidad. Sorprende ver el estado en que se encuentra esta capilla aunque se conserva exteriormente el techo de teja y la cruz y en el interior donde estaba ubicado el altar una pieza de granito gris de forma prismática y la cruz que dice salva tu alma ubicada contra la pared. un lugar mágico un lugar lleno de historia pero que lamentablemente con el tiempo tiende a desaparecer rodeado de chircales apenas se distingue desde la carretera o desde las calles de la localidad. un lugar relajado oh mio segundo tag음 hemos en que se dejamos suficiente .